La VIP en Despierta América es presentado por los chocolates M&M's. Vaya por su bolsa favorita hoy. Seguimos, seguimos con más de Despierta América y aquí está Johan Vera para traer la mejor música. ¿Cómo estás? Bien mi amor, como siempre feliz de estar aquí contigo porque tú siempre traes buenas noticias. Así es, así es. La semana pasada estoy acá estrenando el video musical. Y bueno, hoy estaré cantando por acá también. Quedé intrigada porque como lo mencionas, por primera vez mostraste tu video aquí nervioso. ¿Qué te ha dicho la gente? Nerviosos todos. No, no, en verdad les ha gustado mucho. Y creo que la recepción de todas las personas ha sido muy interesante por el hecho del video Japón, una canción tan divertida. También yo creo que el Team Johan siempre molestamos con eso de que quedó en la friendzone y todo eso. Entonces como, era una canción muy para ellos, una canción muy divertida que quería que la disfruten, que simplemente la bailen y la gocen y creo que se ha cumplido el propósito. ¿Por qué le pusiste nervioso, Johan, a tu canción? Bueno, la canción empezó con la parte del friendzone y después empezamos como a decir las cosas que nos pasa cuando nos gusta alguien, ¿no? Que sudo, que te pones nervioso, que es la verdad que muchas veces yo siento que los hombres como que tienen miedo a decir, no, o sea, tú sabes, yo soy súper el coqueto, ni siquiera eso seguro, pero la verdad es otra, ¿no? Todos nos ponemos nerviosos cuando nos gusta alguien y siempre las primeras veces que vemos a la persona... Es difícil. ...siempre que vemos a esa niña que nos gusta tanto siempre es muy complicado... El primer, romper el hielo. Exacto, acercarte y muchas veces eso que te dicen, ah, te veo como amigo, ¿no? Ay, Dios mío, te imagino que te ha pasado. Romper eso, quitar eso. Me imagino que te ha pasado de la manera, de la naturalidad que lo cuentas, te ha pasado que te han dejado solamente como amigo. Creo que a todos nos ha pasado que buscaban la friendzone, pero hay maneras de salir de esa friendzone y nada, siempre me gusta ser muy real y honesto con las cosas, ¿no? Y creo que eso es lo que esta canción transmite y de alguna otra manera te hace querer estar en la friendzone. Es una canción tan alegre que dices, chévere estar en esa posición. Buenísimo, oye, ¿cómo estás preparando? ¿Cuándo llega ya tu álbum? Bueno, ahorita les tengo muchas sorpresas, viene música nueva, bastante música, voy a estar lanzando bastantes canciones, en Premio Suventud también una sorpresa nueva. Háblame, háblame de Premio Suventud, ¿qué vas a hacer allí? Bueno, ahí les estaré cantando otra canción, va a ser como la primicia del estreno mundial ahí, es una canción muy especial para mí. No les voy a revelar el título todavía, tienen que estar súper pendientes, pero creo que va a ser un momento muy bonito, sobre todo para mí, porque ese, con mi debut en premios, en haciendo un performance en vivo y siento que es algo que yo he estado esperando toda mi vida y es algo en lo cual he estado trabajando por mucho tiempo y no puedo esperar a que llegue ese momento y demostrar lo que tenemos para ofrecer. Eso, todo llega en el momento perfecto, Johan, estás en un momento muy especial, pero yo sé que también hay algo más que quieres compartir, ¿no? Bueno, claro que sí, antes de cantar quiero recordarles a todos que sigan participando, subiendo sus selfies creativas con sus chocolates M&M favoritos, súbanla a Instagram o Twitter con el hashtag MyMúsica VIPSorteo. Recuerden, con eso van a poder ganar una experiencia VIP en Premio Suventud. Desde donde sea que estén, van a viajar hasta acá, Miami, a tener una semana increíble, van a poder conocerme a mí, a todos sus artistas favoritos y no puedo esperar para verlos acá y que tengan la mejor noche de sus días. Solo con una foto. Y ya. Y ya. Oiga, el hashtag y se acabó. Oiga, pónganse de mí, por favor. Venga acá. A ver. Yo quiero que ya vayas ensayándote, preparando para Premio Suventud. Ya no puedo esperar a ver ese momento, pero antes te vamos a disfrutar aquí en Despierta América. Patadita para que ¡pum! ¡Se vaya a cantar! ¡Nervioso! ¡Se fueron los nervios!